El Club Deportivo Tenerife para mí es la vida. He pasado 18 años de mi vida en él y para mí desde muy pequeñito era un sueño, un sueño que gracias a Dios se hizo realidad. Gracias por ver el video. 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 Convertido en entrenador, también ha triunfado como educador y con títulos en el juvenil A de la entidad blanqueazul. Gracias por ver el video. 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 que es un año inolvidable porque es un sueño hecho realidad de un niño que soñaba jugar en el Tenerife y tuvo la oportunidad de vivir lo que yo creo que todo jugador quiere vivir, que es un ascenso a primera división con el equipo de su tierra. Cuando bajamos a la autopista y vimos todos los puentes estaban llenos, la autopista parada, los que suben en dirección norte, en dirección norte todo el tráfico parado, luego hay una imagen que se nos quedó, yo creo que no solo a mí, sino a la gran mayoría, llegar a la altura de la Candelaria y ver a toda esa gente en todas las ventanas, parece que lo estoy viendo ahora mismo, todo el mundo aplaudiendo, es un día inolvidable la verdad, que es un día que no se olvida, hay una imagen luego viendo vídeos, hay una imagen de un señor con su bandera, con sus manos abiertas mirando al cielo como diciendo gracias, es lo máximo que puede vivir un jugador de fútbol y en este caso para mí es, ya te digo, yo me fui con esa alegría que la llevaré toda mi vida junto conmigo hasta el día que me muera. La verdad que el último partido, el último partido del ascenso con el Castellón, fue ya, digamos, el final feliz que a uno le gustaría escribir antes de poder vivirlo, el vivirlo con 20.000 personas en el estadio lleno, el poder pedirme de mi afición, de mi familia, de mi madre, de mi hija, el poder darle esa camiseta a mi hija Andrea, son, ya te digo, son momentos únicos porque, bueno, al final siempre nos quedamos con la imagen del jugador y, bueno, detrás del jugador hay una vida, hay personas, hermanos, madre, padre, hijos, que saben lo que cuesta, lo que cuesta llegar, quedarse, vivir de esto, vivir del fútbol, ser jugador del equipo de tu tierra y, bueno, ellos saben lo que me ha costado, lo que he vivido, lo que he sufrido para conseguir lo que he conseguido al final. Después del Tenerife me voy a la Universidad de Las Palmas y siempre la gente, la familia me preguntaba si no me hubiera gustado, está claro que mentiría si digo que no, que no me hubiera gustado, pero bueno, al final era primera división, yo vengo de dos años ya con pocos minutos y, bueno, me quedó esa pena, pero ya te digo, me fui muy, muy, muy feliz, muy orgulloso de lo conseguido, de ver a mi equipo en primera división y, bueno, yo seguí mi camino, me fui a la Universidad, segunda división B, donde estuvimos a punto de subir el primer año a segunda A, donde jugamos la promoción de ascenso, el año siguiente, como nos clasificamos en la Copa del Rey, nos tocó el Atlético de Madrid a doble partido en Copa del Rey y, bueno, una experiencia bonita después de lo vivido en el Club Deportivo de Tenerife. El suplente de Niro no es cualquiera, porque estamos hablando de jugadores top, jugadores de primera división, jugadores que creo que tienen los meores números en segunda división y, bueno, yo recuerdo un partido contra el Elche y recuerdo que Adolfo Baines, yo estaba suplente a ese partido y recuerdo, es que parece que fue, y recuerdo Adolfo Baines que me comenta y dice, mira, tú quieres ser futbolista, fíjate en ese pequeño, se llama Nino, eso se me quedó grabado para toda la vida, luego tuve la posibilidad de compartir vestuario con él y se lo dije en su día y, bueno, me quito el sombrero con Nino, no solo como jugador, sino como compañero y como profesional. Con mi mejor amigo, con Ayose, teníamos nuestras promesas, si ven, así ascendemos, hacemos esto, todo esto y esto y, bueno, y lo teníamos, ya te digo, si se daba todo como se tenía que dar, ya teníamos cosas programadas y, bueno, también fue un año maravilloso con él, porque, bueno, es mi compañero de habitación, donde le hice pasar noches complicadas, porque, bueno, soy una persona que ronco mucho y el pobre las pasaba, lo pasaba mal y, bueno, la verdad que fue también un año maravilloso con él, tenemos nuestra promesa con la Virgen de Candelaria, donde las cumplimos y, bueno, vivimos momentos maravillosos. Creo que fue la semana del ascenso, fue, ya habíamos venido de Girona y era la semana previa al partido de Castellón y yo era de los últimos que me marchaba del vestuario, normalmente culebra y yo éramos los que cerramos las puertas del vestuario y un día, no sé, el jueves, no sé si fue jueves o el mismo viernes, recuerdo, a mí ya me parecía raro que estuvieran todos dentro del vestuario, estaban todos sentados y esto no se van, están haciendo todas aguinas. Ya me empezó a, no sé, que algo pasaba, que algo no iba bien, pues nada, normal, yo me acabo de bañar, me seco, tranquilo, me voy secando, me voy a vestir, le pongo mi calzoncillo y esto que me voy a poner los calcetines, quito los zapatos, cojo los calcetines y me los voy a poner y me llega hasta la rodilla los calcetines, miro para el lado y no me veo a Yose y todo el vestuario riéndose, bueno, se rieron de mí lo que no está escrito, la Yose había cogido los calcetines y me había cortado las puntas, cuando me fui a poner el calcetín, el calcetín hasta la rodilla y todo el mundo, bueno, eso fue, me cogí un cabrío porque no me sentó bien, no lo encajé bien, increíble, bueno, lo llamé por teléfono delante de todo, digo, mira, mañana no traiga, mira, trae la peor camisa que tengas porque voy a coger y te la voy a cortar en trocitos. El siguiente viernes, y recuerdo que a Yose se olvida y trae una camisa nueva, pero solamente era después porque me lo dijo su mujer, Tamara, había traído una camisa nueva y él todo contento cerró su taquilla con llave. Recuerdo que salieron todos a vestuario y había hablado yo con Oltra, digo, Oltra me tengo que quedar cinco minutos, cinco minutos y salgo un poquito más tarde, que a Yose ayer me la hizo y quiero hacérsela, porque no se puede ir de rosita. Y nada, recuerdo que abrí la taquilla, me ayudó el rutillero y la abrimos y le saqué la camisa y se la corté a Tris, me acuerdo, se la corté, no te entiendes. Bueno, y él estó contento porque él le había cerrado su taquilla. Recuerdo que se acaba el entrenamiento y ya se lo había dicho a Nino, a Manolo Martínez, a Pablo Sicilia, se lo había dicho a tres o cuatro. Digo, miren, ahora a Yose la cara de Yose cuando vea la camisa y tal. Pues nada, entra al vestuario y se la encuentra. Mira, me acuerdo, parece que le estoy viendo la cara, las lágrimas le bajaban al pobre. Bueno, luego me llamó su mujer Tamara, que era una camisa nueva, bueno, me armaron una. Y bueno, son cosas que quedan y bueno, la verdad que fue, ya te digo, un año increíble y esa semana fue especial. Felicidad y bueno, es lo que al final queda y bueno, en este caso a Yose, el fútbol me ha dado la oportunidad de conocerlo, de ser compañero y hoy en día somos muy, muy, muy amigos. Bueno, cuando era jugador del Club Deportivo Tenerife siempre tenía en mente el ser entrenador y bueno, saqué los cursos, saqué los tres niveles y bueno, y lo tenía ahí sin ejercer como tal. Y al igual que estoy agradecido a personas por darme la oportunidad de ser futbolista en el Club Deportivo Tenerife, estoy muy agradecido a C.C. Rivero porque fue el que me dio la oportunidad de crecer como técnico acompañando a Kiko de Diego en el Tenerife B y bueno, luego con los años, creo que si no recuerdo mal, el cuarto año o el tercer año de estar en el club como técnico me da la oportunidad de ser primero entrenador en el juvenil B, donde estoy dos temporadas y bueno, luego me da la oportunidad de estar en el juvenil B, donde me siento muy, muy, muy feliz, muy orgulloso, muy agradecido de, ya te digo, de C.C. por darme esta oportunidad del club, de creer en mí, de intentar ayudarme y formarme como técnico y bueno, donde hemos conseguido cosas. Creo que es muy bonito, aparte del campeonato de una liga, el llegar a una semifinal del campeonato de España, creo que es la primera vez y bueno, ser eliminados por un penalti en el minuto 70 con el campeón que fue el Atlético Madrid, que nos ganó 1-0 y luego en la final gana 3-1 al Sporting. Creo que fue un año muy bonito también. Pues se está trabajando muy bien, bueno ahí están los jugadores, los distintos jugadores que han llegado a debutar con el primer equipo, donde nosotros al final, para nosotros es el mayor trofeo que podamos ganar y bueno, en ese sentido seguimos, seguimos trabajando, seguimos día a día con las mismas ganas y con la misma ilusión y bueno, intentando mejorar cada temporada en lo personal, mejorar como persona y como técnico y bueno, en ese sentido la verdad que estoy muy agradecido. Después me toca la oportunidad de entrenar con Luis César de segundo entrenador en un momento complicado, donde nos estamos jugando la permanencia, cuatro jornadas y bueno, la verdad que cuando me llamaron desde el club y me senté con ellos, si les soy sincero, me tembló un poco las piernas, pero bueno, había que tirar para adelante, intentar ayudar al club, al equipo, a intentar salir adelante en esas cuatro jornadas y bueno, gracias a Dios se sacó adelante con, si no recuerdo mal, con dos victorias y un empate y nos dio para salvar la categoría. Yo siempre dije que me gustaría entrenar, yo como jugador si tenía ese sueño de ser futbolista y de intentar jugar algún día en el club deportivo Tenerife, como entrenador no tengo, no tengo, digamos, ese gusanillo que tenía como jugador, estoy muy agradecido, quiero seguir quemando etapas, quiero seguir creciendo como técnico, quiero seguir aprovechando la oportunidad que me están dando en el club y bueno, en un futuro se verá que pasará. Mi página me traía al estadio y ver el campo como se llenaba de gente, las colas para entrar y demás, eso fue grandioso porque bueno, una cosa que empecé de pequeño, soy el más pequeño de ocho hermanos, todos futbolistas y bueno, aquella tarde de ver el estadio lleno y demás, pues me fue creciendo esa ilusión por el club deportivo Tenerife, por a ver si algún día era capaz de vestir la camiseta del Tenerife y bueno, para mí se ha cumplido un sueño de la infancia, que bueno, al final uno siempre dice que las penas siempre las lleva en la vida, pero bueno, yo creo que también las alegrías las lleva, porque al final ya hace muchos años que me retiré y sigo teniendo esa alegría dentro de mí, esa felicidad que creo que se va a ir conmigo hasta el día que me muera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.